hola que tal enfragados pues sean bienvenidos al partido Puebla contra Querétaro jornada 2 20-23 un nuevo torneo un nuevo año una nueva ilusión vamos enfragados mira eso es todo eso es todo expulsión al de Querétaro ay Dios mío vamos a lo que sale venga venga Antoni venga Antoni venga venga una venia la otra sale la otra sale escucha canción cinco compañeros ustedes que quito en los 90 en un estado de Ajo comiendo que pasa el mar 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 Ven, conven, 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 conven! ya va minuto 20 seguimos 0 a 0 Querétaro va con uno menos bueno va llegando pero todos no encuentran el gol que ata nos puede aliviar dar esperanzas ahorita nos vemos en Bragados en Bragados Venga, venga, el otro sale, el otro sale Venga, una, 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 una ¡Eso es todo! Venga, la, una, 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 una ого, una, 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 una ... Flash enagnóstico veremos todo el mundo magro y sólo la votación uta Minutos 23, Puebla 1, Querétaro 0 Vamos, 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 vamos Salí, salí, salí No puede ser Minutos 45, Puebla 1, Querétaro 0 Vamos al mercado, ya que ha servido el primer tiempo Empieza el segundo tiempo de fracados Puebla 1, Querétaro 0 Vamos, fracados, por esos tres puntos Se cayó el trope de reyes que bueno ah 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 ¡Gracias! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos.